Caballeros, muy buenas noches, sean todos felices, bienvenidos hoy a este evento subespecial festejando un aniversario más de nuestro señor San Julián. Gracias, Corris, gracias a todos los invitados, gracias a Cristal, gracias a todos los rojos, gracias a toda la banda presente y esta noche están trabajando por Casaloba, por la esquina, son del barrio, para nosotros, amas y caballeros, es un gran honor. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a iniciar con la música sabrosa, con la música que vamos a iniciar especialmente para este evento para todos ustedes, esperando que pasen un evento de nuestra madre. Vamos y caballeros, nosotros estamos aquí muy agradecidos con mucha gente, con la gente de aquí, con la gente de muchos lados que viene, a darse gusto, a disfrutar de la música, que hay que irnos con mucho cariño para todos ustedes. Son del barrio, gracias a todos los rojos, 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 gracias a todos los rojos y gracias a todos los rojos. Bueno pues, amigas y caballeros, quizás en este intro y en este agradecimiento y en este momentito me voy a llevar el tiempo de una reunida, a ver ustedes, con el afán de que sepan, señoras y señores, los que están llegando, los que ya llegaron, los que faltan por mirar, que nosotros con ustedes somos absolutamente todo, sin ustedes ese motor no funciona, señoras y señores. Así es, muchas gracias, gente bonita, gente preciosa y vamos a dar risco como ya su nombre, en los hombres. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! 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 así que vamos a rezar con esta tema que nos dice más o menos así la música de España por todo un chico de sabor así que vamos a rezar con esta tema que nos dice más o menos así esta lucha es para ti vamos a rezar con esta tema que nos dice más o menos así la música de España vamos a rezar con esta tema que nos dice más o menos así la música de España la música de España vamos negra a bailar vamos negra a bailar la música de España la música de España vamos negra a bailar la música de España la música de España